Hola mundo, buenos días, espero estén muy bien. Yo estoy sumamente desvelado, he dormido solamente como dos horas, dos horas y media, ya que ayer hubo evento y me llegué tarde en lo que cené y todavía me dormí. Pues ya se me hizo de madrugada y ahorita estamos saliendo muy temprano a un lugar muy padre que les va a gustar porque vamos a tener otro video de expedición. Nuestra primer parada es en Sosocotla donde nos encontraremos con un amigo de la familia al cual llamaremos Don Juan ya que él fue el que nos invitó a esta salida, aunque la verdad no sé a dónde vamos, pero estoy seguro que va a ser un día lleno de aventura ya que a él también le encanta andar de expedición y andar ahí curioseando en lugares padres, así que vamos a ver qué tal está este gran día. Ya llegamos mundanos, estoy frente a un bonito paisaje, ahorita lo van a ver. Estamos en el municipio de Cuautla, es una ex hacienda, tiene mucho mucho tiempo, ahorita voy a tratar de sacar más información porque les digo, ando en ceros, pero no se preocupen, ahorita el poderoso Google nos va a ayudar. Miren nada más qué bonito, allá va Luis, Don Juan y un amigo de Don Juan. Fíjense, les voy a contar, yo ya había venido, pero solamente vine a tomar una foto a un político de aquí mismo de Cuautla y nada más nos quedamos aquí en la entrada, entonces pues así como que di un recorrido así, no, solamente fue poquito tiempo y sí está bonito la verdad. Fíjense, les voy a contar. Miren mundanos, Don Juan nos dice que estos son los dobles que usan en algunas películas que posiblemente grabaron aquí, que son los efectos especiales del cine, miren, lleno de acerrín. Y aquí está otro, no sé si será igual pierna, sí, al parecer sí. Miren. 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 es la ex hacienda de Coahuxtla está en Cuautla como ya les había comentado antes de que entráramos ya vieron por ahí algunas tomas con musiquilla la verdad es que estoy un poco como que frío como tieso para grabar con la GoPro como tiene mucho tiempo que no hago este tipo de videos pues ando medio y luego estoy desvelado, dormí nada más dos horas entonces digamos que mi creatividad no está al máximo así que discúlpenme pero espero que les esté gustando al parecer esta ex hacienda pues se remonta por lo que leí más o menos como 1800 quizás todavía antes no sé la fecha exacta pero por lo que leí por ahí de 1800 y se dedicaban a trabajar con la caña para generar azúcar y sus derivados, verdad Luis? pues sí fue uno de los primeros negocios que pusieron los españoles aquí en México nuestros compatriotas españoles Neves y pues está muy bonita la verdad es que se parece mucho a la ex hacienda de Ixtoluca donde hago las sesiones de fotos me imagino que recordarán algunas veces los he llevado conmigo solo que está mucho más grande está mucho más conservada esta de hecho hasta estaría padre grabar aquí como un cortometraje de terror estaría bien genial ¿a poco no les gustaría que hiciera uno? quizás en un futuro con algunas ayudas extras realice uno 1, 2 ya viene por ti 3, 4 cierra la puerta 5, 6 mira el crucifijo 7, 8 no duermas aún 9, 9, 10 nunca dormirás 1, 2 ya viene por ti 3, 4 cierra las puertas 5, 6 Siete, ocho, no duermas aún, nueve, dos, tres, cuatro, cierra la puerta, cinco, seis, mira el crucifijo. Siete, ocho, no duermas aún, nueve, diez, nunca dormirás, uno, dos, ya viene por ti. Siete, ocho, no duermas aún, nueve, diez, nunca dormirás, uno, dos, ya viene por ti. Miren nada más mundanos, pues no sabemos qué depositaban aquí, posiblemente era una especie de alberca para los mis reyes de aquellos tiempos, pero vean, está gigantesca. Lamentablemente, pues ha sido profanada por el Brian, ahí podemos ver un mensaje de amor para la Katia, para la Verónica. Pero bueno, vamos a ver qué más descubrimos. ¿Qué se acaba de encontrar, Luis? Miren, se encontró un rollo de fotos antiguas que, pues, yo creo que no sirve ya, al menos que le metas demasiado presupuesto para algún buen químico que sepa trabajar esta clase de trabajos ya muy deteriorados por el tiempo, pero bueno, tenerlo como recuerdo está padre. ¿Dónde lo encontraste? ¿Aquí? Ahí estaba, nomás así. Imagínate cómo todavía hay cosas, ¿verdad? A lo mejor mucha gente ya no conoce esos rollos porque son jóvenes, pero antes la fotografía se hacía con ese tipo de material. Vean mundanos, está genial esto. Toma, tú se las enseñes. Ahí los tiro, ¿no? No, ok, eso siempre lo digo, yo lo quiero, si tú no lo quieres es esto. Toma. Pero sí, se lo ha jugado, ¿tú? ¿Tú lo encontraste? Pues que vean las fotos. No, pero que no se puede romper. Chiquitito, se rompe. Intercita tus células. Miren mundanos, al parecer esto ya sufrí una ligera remodelación esta parte. Ya las escaleras tienen ya un diseño más nuevo. Más modernista. Así es. Ay. Es que ahora sí le tengo miedo a las alturas. No inventen mundanos, no saben el miedo que me da a mí las alturas y andar aquí es algo que, aunque no está muy alto, pero tengan en cuenta que yo mido unos 59, entonces para mí estos son precipicios. Vean mundanos. Miren, nada más de hacer esto. Ay, sin tu pavón, que se me congelan las piernas, se los juro. Vean, sí, solo esto mundanos. No, lo veo que yo le hago. No inventen. Don Juan ya, vean a Don Juan mundanos. Pues ahí voy mundanos. Tengo miedo. No, no, no. No, tengo vértigo. Mundanos, no es para ser la almamila, pero mis piernas no me responden. Se los juro, no me responden. Por más que quiero, se vuelven pesadas. No. No, no me responden las piernas. Aquí ya no hay canal. Son túneles de agua, son túneles de canales pudriales, mira, aquí están los compuertas No, pero yo ya no me quiero regresar por allá, mundanos se los juro, no he escalado, no me responden las piernas, se me vuelven bien pesadas Pues es que más que cansancio, lo que te produce es la tensión Es la tensión que se provoca No, por eso te estoy diciendo, ahorita se me congelan las piernas, no es por el cansancio, es por el miedo, como que no me responden Mundanos es que vean, o sea ¿Sabes qué es lo que te traiciona? ¿Qué? Que ve la altura No, no la veo No, no, no es que ve Mira, tus ojos no la ven, pero tu mente sí Sí, esa sí Y es lo que te traiciona Si no ve la altura Tienes razón Tienes que caminar más seguro Son captaciones de agua pluviales para enfriar Aquí sale Y o sea, está ancho, yo lo sé, o sea, bueno no está tan ancho, pero tampoco es así como que una línea Miren, miren, aquí es donde me da miedo porque aquí ya no hay como que este canaleta Miren, aquí hay como una pared chiquita y aquí no Aquí ya estoy desprotegido, siento que voy caminando directo para caerme Miren, miren, mira lo que era la mentalidad, la capacidad, la parte de que usábamos de protección Ya, la parte de que usábamos de protección De soporte también lo ocupaban para llevar el agua Mira, toda el agua que usaban, aquí la enfocaban y aquí la metían ¿Esto era para almacenar el agua? Juan, los tres ¿Qué? 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 El camarógrafo Mira, todo esto son compuertas de agua Mira, para eso era Aparte de que era una construcción también era para retener el agua y llevarla a donde ellos quisieran Canalizarla pues Canalizarla donde quisieran Llevársela fácilmente A ti te da miedo caminar ahí, ahora imagínate los que construían hasta allá arriba Ay, no Subir las piedras, la mezcla Vámonos Mal mezcla, no, me acabas de bajar Espérese mañana Mundanos, pues ya estamos aquí echando una golosina como buenos mexicanos después de hacer ejercicio Metiéndole a las papitas al refresco para agarrar todo el crunch de nuevo Porque si estuvo criminal, ¿verdad? La verdad si estuvo Aquí mi amigo decía que ya sentía que no salía del túnel Sí, sentía que me iba a quedar ahí atorado Y bueno, el día de hoy les hablé que iba a estar con nosotros un amigo de la familia Que se llama, bueno le decimos Don Juan Él tiene de cierta forma una capacidad de percepción Para ver cosas que a veces a simple vista cualquier persona no puede ver Y tiene por ahí otras cosillas especiales que él sabe, que él conoce Y por eso siempre es muy interesante salir con él Porque a pesar de que el lugar es muy bonito Viniendo con él, pues aprendes todavía cosas que tú no te imaginas que están ahí O que pasan por ahí Y es muy curioso Creo que ya lo vieron, pero se los quiero presentar Él es Don Juan Don Juan, platícanos qué le pareció el día de hoy Pues un recorrido que nadie del grupo se lo esperaba Porque veníamos a ver una superficie que está totalmente deteriorada y abandonada Pero dentro de eso hubo cosas Divertidas Divertidas Parte de divertidas son un poco chuscas Porque te metes a lugares donde crees que vas a caber Y al final de cuentas está reducido Parte donde crees que está parejo y desnivelado Parte es que crees que cabes y al rato sales como los besantos amotrándote Como las lombrices estirándote y encogiéndote para poder salir Pero dentro de eso lo fascinante es la diversión que uno se lleva a uno dentro Porque lo manifiestas pero nadie lo puede ver Sin embargo lo que sientes dentro es lo principal Que es lo que hace que la gente se anime a seguir viniendo O seguir yendo a los lugares de esos Pero es un lugar perfecto Claro, además creo que es muy padre el hecho de conocer lugares antiguos Que si esos lugares hablaran todas las historias que pudieran contar Y pues a lo mejor no podemos saber exactamente lo que pasó al pie de la letra Pero al menos conocer un poco de donde vivían las personas de antes Cómo vivían, qué hacían para ganarse la vida Es algo muy interesante Y aunque es cansado pero terminas cansado, feliz, contento Don Juan tomó una foto dentro de un túnel me parece En donde sale la cara de una mujer Le voy a pedir que me la pase Para que yo la pueda poner aquí en el video y la pueda ver La puedan ver todos ustedes La verdad cuando yo la vi Si me quedé de no manches Si es una cara de una mujer Porque se ve claramente De verdad Aquí va a estar apareciendo la foto para que la vean Y de esta forma concluimos esta expedición Vamos a hacer otra quizás El siguiente mes Todo depende que nos pongamos de acuerdo aquí con los horarios Pero lo más seguro es que vamos a tener más aventuras Estén atentos Y yo los veo el Bueno yo los veo mañana Pero ustedes me ven hasta el martes Bye Un chap, un chap, un pulmón Ocho, nueve, Freddy vine Tres, cuatro, llama a tu gato Cinco, seis, tierra otra vez Siete, un, cuatro, dos ¡Aguien! Gracias.